En muchas ocasiones tenemos trabajos escritos que involucran la redacción de objetivos generales y específicos o documentos corporativos, pero no sabemos cómo hacerlos. Hoy les voy a enseñar cómo redactar objetivos generales y específicos. Para redactar un objetivo general se debe tener en cuenta cuál es la meta clara de ese trabajo o de ese proyecto. Cuando ya tenemos eso claro, cuál es el objetivo general de mi trabajo, cuál es el objetivo general de este proyecto, vamos a tener en cuenta unos pasos que nos van a llevar a cumplirlo. ¿Cuáles son esos pasos? Los objetivos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que cumpliendo el objetivo específico 1, cumpliendo el objetivo específico 2 y cumpliendo el objetivo específico 3, voy a lograr el objetivo general. Estos son los pasos que me llevan a mí para cumplir el objetivo general. Y vamos a ver ya un ejemplo con una super fórmula que nunca van a olvidar. Vamos primero con la fórmula. Para redactar un objetivo general vamos a tener en cuenta un verbo en infinitivo al inicio. Los objetivos normalmente inician con un verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir el infinitivo? Que termine en ar, er, oír. Voy a poner ya un ejemplo, diseñar, diseñar. Mi objetivo general es un diseño, es diseñar. Después de que tenemos el verbo en infinitivo nos vamos a preguntar ¿qué? Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Diseñar, diseñar ¿qué? Entonces voy a poner un diseño. Diseñar una estrategia pedagógica. Entonces tenemos diseñar una estrategia pedagógica. Diseñar ¿qué? Una estrategia pedagógica. Y tenemos el segundo paso de esta fórmula de los objetivos. Después de que ya tengo el verbo y ya tengo el qué, nos vamos a decir ¿para qué? Tenemos aquí la tercera parte de la fórmula, ¿para qué? Diseñar una estrategia pedagógica. Cuando tenemos la pregunta ¿para qué? en un objetivo, podemos responderla con el fin de o para. Con el fin de fortalecer las competencias en escritura de los estudiantes del semestre tal, del grado tal, de la institución tal. Y la última parte de la fórmula es ¿mediante qué? O sea, ¿cómo lo voy a lograr? Mediante qué. Mediante qué. Tenemos diseñar una estrategia pedagógica con el fin de fortalecer las competencias en escritura de los estudiantes de tal institución, mediante la elaboración de material didáctico, textos escritos, medios audiovisuales, etc. Esta última parte es mediante qué, es decir, ¿cómo lo voy a lograr? Esta fórmula que ustedes van a tener en cuenta para elaborar el objetivo general no les va a fallar. Verbo en infinitivo, ar, er, oír, que, que de ese verbo, viene aquí, para qué, con el fin de qué, y mediante qué, o sea, ¿cómo lo voy a lograr? Hasta ahí estamos claros con esta fórmula. Me corro un poco para que lo puedan ver completo. Ahora vamos con los objetivos específicos. Si lo que quiero lograr es el diseño de una estrategia pedagógica con el fin de fortalecer las competencias en escritura, es porque lo que voy a entregar es un resultado, o sea, mi objetivo general es un producto, ¿cierto? ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Primera pregunta, ¿cómo hago yo para saber que estos estudiantes sí necesitan esa estrategia pedagógica? Primero objetivo específico, realizar, miren, realizar, y tengo aquí el verbo terminado en ar, realizar un diagnóstico, realizar, ¿qué? Un diagnóstico que permita analizar y medir las competencias en escritura mediante un cuestionario, mediante unas preguntas. ¿Ven cómo se elaboran los objetivos específicos? Después de que tengo el realizar el diagnóstico, ¿cuál sería un siguiente paso para lograr el objetivo general que es este producto? Ya realicé el diagnóstico. Ahora me voy a evaluar los resultados, evaluar, evaluar, ¿qué? Los resultados, ¿con el fin de qué? Con el fin de obtener información que me permita empezar el diseño de la estrategia pedagógica. ¿Listo? Ahí vamos. Y el tercer objetivo específico que me va a llevar a este producto puede ser elaborar una propuesta, elaborar una propuesta pedagógica, elaborar una propuesta pedagógica con el fin de revisar o con el fin de hacer un análisis de esa propuesta para lograr, por fin, el diseño de la estrategia pedagógica. Quiero que revisen esto. Este es el objetivo general, ¿cierto? Pero estos pasos cumpliendo primero este, segundo ese y tercero este, si todo es aprobado y si todo se lleva a cabo, es porque voy a lograr hacer este objetivo general. Y así es como se redacta un objetivo general y los objetivos específicos. Tengan en cuenta la fórmula, solamente tengan en cuenta la fórmula y empiecen a desarrollarla. Si tienen alguna pregunta o tienen un objetivo ya redactado, déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto los reviso y miramos a ver si le podemos hacer algún ajuste o probablemente esté bien. Y para que no olviden esta súper fórmula para la redacción de objetivos generales y específicos, les dejo este cuadro que no van a olvidar nunca. Mientras tanto, les recuerdo que pueden ingresar a mi página profemonica.com y van a encontrar material didáctico en varias áreas del conocimiento. Además, les voy a dejar acá en la descripción del video el enlace que los lleva directo al material didáctico de esta clase. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, aparezco como la profe Mónica. Todos los días subo una nueva lección, no se los vayan a perder. Nos vemos en una próxima lección.